Bueno, gracias a todos los que participaron a la señorita Rosana también y acá está lo prometido, ¿no? mi camiseta, con mi número así que, se la entrego ¡Ay, muchas gracias! ¡Qué lindo, gracias! ¿A ver qué le podría decir a Lucho? Bueno, que usted es el excelente jugador y que sigan los éxitos y vive un esporte en cristal Y todos los hinchas que sigan escribiendo ¡Somos hinchas!